Hola, nosotros somos InDrone, hacemos drones para aplicaciones indoor y lugares de difícil acceso. En los últimos años, la tecnología de drones viene siendo muy utilizada en todo el mundo. Vemos una enorme variedad de aplicaciones en distintos campos y cada vez se presentan nuevos enfoques y formas de aprovecharlos. Sin embargo, todas estas aplicaciones tienen algo en común, que son outdoor, es decir, al aire libre. Los drones utilizados vuelven a una altura considerable y en zonas libres de obstáculos, lo cual tiene que ver directamente con el tipo de aplicación para el que están siendo utilizados. Pero, ¿sería descabellado pensar en aplicaciones indoor para drones? Pensemos por ejemplo en inspecciones industriales en chimeneas, plantas hidroeléctricas o tanques de almacenamiento, que son entornos cerrados o de difícil acceso. Estas inspecciones son en su mayoría realizadas por personas, lo cual no solo es un consumo de tiempo y recursos considerable, sino que principalmente pone en riesgo su integridad física. Contar con drones mediante los cuales se puede realizar estos monitoreos visuales en entornos cerrados y de acceso complicado, sería en este caso sumamente útil. Evidentemente, hay ciertas barreras técnicas que el diseño convencional de drones hace que sea muy difícil lograr esto. Pensemos por ejemplo que los diseños con hélices expuestas podrían estrellarse con paredes, techos, tuberías u otros obstáculos. Por otro lado, el diseño de drones más convencional requiere de áreas libres de obstáculos para despedes y aterrizajes. Estas características hacen que sea sumamente difícil volar estos drones en entornos cerrados y con distintos obstáculos como los que se presentaron previamente. En base a esta problemática, creamos el drone Star 1, una aeronave en proceso de patente cuyo diseño especializado le permite volar sin problemas en entornos cerrados y de difícil acceso. A diferencia de los drones convencionales, el Star posee una estructura que protege todos sus elementos mecánicos y electrónicos, lo cual le permite no solo volar tocando o rozando paredes, techos y obstáculos, sino que lo hace inmune a colisiones. Además, a diferencia de los multicópteros de varias hélices, el Star posee un sistema de propulsión coaxial con dos hélices y alerones para aterradarse. Logar permitió crear un diseño sumamente compacto y de poco volumen, que le permite ingresar en espacios confinados y difíciles. Por otro lado, su estructura esférica permite que el despegue y el aterrizaje sea sumamente fáciles, pudiendo simplemente rodar hasta zar vuelo o al aterrizar. Adicionalmente, ya que este drone puede volar prácticamente rozando sus obstáculos, puede realizar filmaciones de muy cerca, lo cual es esencial para inspecciones industriales. Los beneficios son claros. Una persona que antes debía ingresar a una chimenea industrial a detectar roturas o anomalías, ya no tendrá que poner en riesgo su integridad física y realizar la inspección. Bastará con que envíe el drone y podrá ver desde tierra en vivo lo que debería estando adentro. Además, si bien las inspecciones industriales son una primera aplicación, este diseño de drones podría extrapolarse para otro tipo de usos. Pensemos por ejemplo en búsqueda de sobrevivientes en estructuras colapsadas o seriamente dañadas. No solo evitaríamos poner en riesgo a los rescatistas en vano, sino que también ahorraríamos tiempo clave. De manera similar, podemos pensar en muchas otras aplicaciones de seguridad e incluso militares. Nuestro modelo de negocio contempla dos vías. La venta del drone a empresas y usuarios, lo cual incluye todos los implementos necesarios, más un entrenamiento de vuelo y un seguimiento post-venta. Y alternativamente ofrecemos la opción de servicio, en la cual empresas y entidades nos contactan y nosotros enviamos a un piloto al lugar para que él mismo realice las inspecciones con el drone. Además, contamos con el respaldo de Kaira, una startup peruana con amplia experiencia en drones. De hecho, su CEO, Mónica Barca, fue partícipe del diseño del Star. Igualmente, contamos con el apoyo de la Academia. Este proyecto nació como una idea de tesis de la carrera de Ingeniería Mecatrónica en la Pontificia Universidad Católica del Perú, recibiendo además los mejores resultados entre todas. Contamos además con un gran equipo, con personas que no solo conocen el componente técnico fundamental para este startup, sino que también tienen experiencia y conocimiento en negocios y ventas. Así que nada, si quieren apoyarnos a tener nuestros drones en el aire, nos comencemos. Yo soy Sergio Pustigo, muchas gracias. ¡Gracias!